Medellín, todos por la vida. Es que cada sitio tiene algo especial, vale la pena visitarlos todos, esto es una forma organizada de vender la comida tradicional de la ciudad y del país dentro de Medellín y pues esto es un modelo a seguir para todo Colombia. Medellín, todos por la vida.